Tamara Falcó se ha convertido en uno de los rostros conocidos más buscados de este país. Su presencia en un fotocall o en un plato de televisión causa furor porque su naturalidad y espontaneidad enamora. La hija de Isabel Preissler ha establecido en los últimos meses una bonita amistad con Nuria Roca y su marido Juan del Val, que por supuesto asistirán a su boda el próximo mes de julio. Así, durante el estreno de la obra de teatro Las Defectos, en la que actúa Juan del Val, Nuria nos ha desvelado cómo está viendo a la socialité durante estas últimas semanas. Bueno, Tamara se casa, ya ha dado la fecha y yo la veo muy bien, muy contenta, muy enamorada y eso es lo más importante del mundo, que esté feliz y que lo disfrute. Así ha asegurado que Tamara está disfrutando de esta nueva etapa tras perdonar la infidelidad del que ahora es su prometido Íñigo Nieva. Yo es que la veo muy contenta, la veo muy, no sé, disfrutando del momento, viviéndolo muy intensamente y me parece que es una etapa maravillosa que ella está viviendo ahora, claro. Y es que la presentadora se ha mostrado a favor de las segundas oportunidades. Maravillosas, hombre, pues claro que sí. Hay que hacer lo que a uno le apetezca hacer y en este sentido creo que ella está haciendo lo que le apetece y lo que le hace feliz. Nuria además ha asegurado que tiene muchas ganas de que llegue el día de la boda en el que podrá ver a su amiga viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.